Un amor a ti Hasta el extremo Aliento de mis pasos Luce mi sendero Un amor así Un amor que arriesga todo Que perdona y que se humilla Que no gana de otro modo Un amor así Queridos hermanos, como cada día Nos reunimos en torno a la palabra de Dios Para escuchar su voz Y hacer su voluntad Hoy meditamos Marcos 12 Del 28 al 34 ¿Cuál es el mandamiento Más importante? Sabemos bien que los escribas Eran celosos conocedores De la ley de Moisés Cada mandamiento Era para ellos norma de vida Algo de lo que no se podía Prescindir En aquel tiempo Un escriba se acercó a Jesús Para preguntarle ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Quiero pensar que las enseñanzas de Jesús Habían despertado en él Una sana inquietud Seguramente, como Nicodemo Este escriba Era de los que seguían a Jesús Desde el anonimato Centrémonos en la respuesta de Jesús Y pidamos al Espíritu Santo Que nos ilumine Para profundizar en ella Y descubrir Cómo podemos ponerla en práctica En nuestro día a día Jesús Sintetiza la ley En dos preceptos El primero Amar a Dios Con todo el corazón Con toda el alma Con toda la mente Y con todo el ser Esta es la esencia de la vida La clave de la felicidad Ser de Dios Y para Dios Así como los pulmones Necesitan el oxígeno Y no pueden prescindir de él El ser humano Necesita de Dios Como principio y fundamento No como un amuleto Ni como una tradición Ni siquiera como un dogma de fe Sino como un Padre Abba Como el amor que sostiene Y conduce la vida En todas las circunstancias En la muerte En la enfermedad En la prosperidad Y en las pérdidas Somos pertenencia de Dios Y él desea ardientemente Que así nos vivamos Porque no sólo el que dice Señor, Señor Entra en el reino de los cielos Sino aquel que hace su voluntad Mateo 7, 21 Él quiere que nos abandonemos En sus manos Que le demos toda nuestra credibilidad Al punto de confiarnos en él Pase lo que pase Amarlo con todo el ser Es colaborar con él En la obra de purificación Y liberación De nuestro hombre viejo Es soltar nuestros prejuicios Permitirle que corrija Nuestra manera de pensar y actuar A través de las circunstancias Y las personas El segundo mandamiento Amar al prójimo Como a nosotros mismos Es consecuencia del primero Si amo a Dios Y me dejo amar por él Entonces Podré amar a mi prójimo Nadie da lo que no tiene Entonces se trata De afinar La calidad de nuestro amor Como quien afina un instrumento O conserva la calidad De una vacuna Nuestras familias Nos están pidiendo amor El mundo pide más amor Pero no cualquier amor Estamos necesitados De un amor talla extra Que se estire Y vaya más allá De la ofensa Del grito O la incomprensión Pidamos en este día Señor Dame amor Que yo me deje amar por ti Para que pueda colaborar contigo Para que purifiques mi amor Y lo pueda entregar así A mis hermanos Ese amor Que lleva El beso De mis culpas Y que aún se entrega Por mí Ese amor Que busca Mis ojos Y mis manos Porque aún me ama Y crees en mí Un amor Así Un amor Gracias por ver el video.